En punto de las 0 horas de este martes 14 de septiembre, dio inicio la temporada de pesca del camarón en Bahías Esteros de Sinaloa. En las comunidades pesqueras de la zona norte, el levantamiento de la veda del camarón viene a dar ánimo a las familias que viven de la pesca al mejorar de manera significativa sus ingresos después de casi seis meses de inactividad por la veda de esta especie. Es una fuente de empleo para varias familias, nomás aquí en el campo vemos más de 300 familias y con esta pesca se activa la economía de cada una de esas familias, es bueno. Y es que a partir de hoy se reactivan poco más de 3.000 pescadores en todo el municipio de Aome. En este primer día de pesca, líderes cooperativistas en el campo pesquero Paredones reportan capturas promedio de 50 hasta 100 kilogramos por embarcación, con tallas regulares. El precio por kilogramo del producto ronda entre los 100 y 150 pesos según el tamaño. La pesca de esta especie genera un movimiento económico importante, no solo en las comunidades pesqueras sino también en el comercio local. Carla Beltrán, Meganoticias.